Buenas gente, ya que estamos me he animado y estaba yo si hacerlo o no hacerlo, ya lo comenté el otro día en Discord y bueno, este vídeo va para mi amigo Reu, me ha sido un abrazo, sobre todo este tema que se ha montado ya sabéis que yo con Reu tuve mis problemas que tal, pero no, esto no es crear más problemas, no es mi intención tal pero sí que me gustaría hacer una reflexión un poco de todo esto, bien, me voy a explicar como ya sabéis, el otaku come plátanos, han sido baneados de una empresa por meter mierda, por generar odio, por dar por culo por ser un sinvergüenza y básicamente por todos los clics y toda la mierda que tiene, eso es lo que yo creo básicamente todo su cómputo, toda su mierda, pues una empresa te ha visto y te ha tirado la cuenta de Twitter porque eres una puta mierda, básicamente, bien, y entonces ahora, bueno, se está haciendo la víctima y está etiquetando a su amigo Reu, bien, las guerras pasadas son pasadas o tal, no sé cuánto, eso es lo de tal pero vamos a lo que vamos, señor Reu, gracias, gracias por demostrar y darme la razón de que eres un sinvergüenza, ¿vale? y me voy a explicar por qué cuando tú apoyas este tipo de streamers ¿vale? ¿vale? que los apoyas, los llevas a que te a hacer entrevistas, ¿no? llevaste al come plátanos y al bot ¿vale? evidentemente yo sé por varias fuentes que tú al bot luego no le tragas pero públicamente si lo haces porque no sabes gestionar ¿vale? no sabes gestionar las críticas y entonces por eso quieres hacerte el mafioso y tener a todos en tu red trincados para que nadie te diga absolutamente nada ¿vale? conmigo lo intentaste, aunque yo me equivoqué ya lo he dicho un millón de veces ¿vale? pero evidentemente se te ha visto tu juego ¿vale? ahora, ¿qué pasa? coge tu amigo, ¿no? supuestamente sois coleguitas porque la Gamer G en el grupito de la banda de los chimpas estaba ahí y tú fuiste para allá y luego la Fistuki y el buen rollo ¿eh? tío, ¿qué pasa, drogo? tal, ¿sabes? pero luego a la hora de que tu amigo ¿no? o tu compañero como lo queráis llamar tiene un problema tú haces así pum tiras de Banis ¿qué es tiras Banis? es una es una habilidad del rogue ¿vale? que es en el juego el rogue de repente está tira de Banis y este desaparece se pone en el mundo de las sombras se le hace invisible pues eso que has hecho tú has tirado de Banis y a tu compañero que le den por culo tú no lo etiquas o sea estás desetiquitado ¿no? eso se llama por Twitter y tal y pasas de todo y tú no te quieres mojar pero ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? ¿eh? si un amigo mío me necesita mi ayuda yo estoy ahí pero ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que tú sabes porque tú estás ahí con tema tal me imagino que tendrás tus informaciones y sabrás cosas ¿vale? o te han dado un toque de atención o cualquier cosa saber qué movidas esto ya son movidas mías que sabes que apoyar esta mierda no te ayuda pero lo que quieres es tenerlos aquí al lado ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? Cienfuegos no porque a veces me van a hacer un exponiendo como si el Cienfuegos fuese alguien en esta comunidad aparte de una puta basura como el otro que también le das voz y voto ¿vale? tú eres Four Whisper ¿vale? que por cierto luego criticas al juego que flipas pero luego les comes la polla ¿vale? porque eso lo sé yo ¿vale? porque te interesan las celulitas y lo que te regalan y tal porque es una manera que es como tú funcionas a la cara no tienes huevos a decirme nada y por la espalda dices las cosas que dices ¿vale? y eso te hace ser mejor persona que los demás y aquí estás haciendo exactamente lo mismo ¿eh? Otaku espero que te des cuenta de que al otro le importas una puta mierda pero evidentemente no vais a hacer nada porque sois los dos igual de mierdas y la mierda se junta para crear una mierda mayor ¿vale? esto es como una bola de nieve cuando la tiras por un acantilado por un sitio una montaña y se empieza a hacer más nieve más nieve ¿no? pues esto es lo que sois más mierda más mierda más mierda más mierda más mierda más mierda ¿vale? que yo no entiendo bueno si lo entiendo pero no sé cómo se puede juntar Reo porque Reo hace un contenido totalmente distinto a toda la mierda que ofrece esta gente ¿vale? eres Forks Whisper un Forks Whisper para mí es una persona que ¿vale? por líneas generales si no no serías Forks Whisper y serías crítico ¿vale? entonces es un poco de ¡ay! y luego estás con un tío que no para de tirarle mierda al juego o sea esto es como si yo me hacen socio de no sé qué del Real Madrid o no sé qué y estoy ahí y tal y de repente me voy con gente que es antimadridista y lo ponen a parir y yo estoy ahí tan tranquilo la 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 y más te digo y encima tampoco te mojas porque eres un sinvergüenza eres un cobarde ¿vale? que solo te importa tu película ¿vale? por eso eres un mal para mí para mí eso es de ser un mal tipo ¿vale? no el que va a hacer vídeos ladrando como yo no eso es un gilipollas que ladra mal tipo son los hechos los hechos son los que hacen las cosas y tus hechos es más ¿eh? a Samagel supuestamente hasta donde yo tengo entendido con Samagel te llevas bastante bien quedó la cosa bien y creo que es un chaval a mí personalmente creo que es un chaval que se va bien contigo incluso no sé si la palabra sería apreciar porque tampoco quiero aventurarme pero yo he estado escuchando he hablado con él y tal y a mí personalmente me ha hablado muy bien de ti ¿vale? de cosas ¿vale? y eso mi pregunta es ¿qué tal la caza de brujas que han intentado hacer a tu supuestamente amigo o más conocido o más algo por el tema de unas unas putas camisetas de tuis que parece que parece que es que es un un boleto de lotería de 40 millones de euros ¿dónde estás tío? vuelves a tirar de vanis qué triste es muy triste realmente los comportamientos que tenéis y los gestos que hacéis los unos hacia los otros es súper triste pero no te preocupes que luego la camera es jodidamente triste ¿vale? es jodidamente triste y esto hoy en día se le llama ser influencer si es que ser influencer tío es que la gente me sigue tío pues ¿qué queréis que os diga? bravo bravo es una cosa espectacular de verdad lo digo o sea es espectacular yo chapó chapó por tener estos comportamientos que seguramente a lo mejor solo los veo yo y es una cosa mía porque yo estoy enfermo estoy aquí todo el día con el odio y con tal ¿sabes? y todo esto pero yo de verdad los comportamientos estos comportamientos de verdad me parece que son auténtica mierda auténtica mierda de unos y de otros ¿eh? madre mía váyatela gente amigos como estos o conocidos o conocidos como estos hacerme un consejo salir corriendo este tipo de gente tanto unos como otros salir corriendo ¿vale? salir corriendo de este tipo de personas salir corriendo son falsísimos o las van a clavar por detrás que flipas es mucho mejor tener a un tío que vaya a la cara y te diga que eres un gilipollas por esto y por esto y por esto que gente de este estilo ¿vale? es un consejo ¿vale? yo personalmente aunque moleste yo lo prefiero pero bueno eso ya es un cuestión de gusto ¿vale? no me voy a enrollar más porque no hay mucho más que decir solo decir que esto me parece que es flipante el comportamiento de la peña como a mí esto no me interesa y me da bastante igual vaya tela vaya tela vaya tela y qué pena que la gente no hable las cosas que salen por detrás sobre todo tú y Arreos que tienes mucho que esconder mucho y yo apenas sé nada te digo yo un par de tonterías no te voy a engañar tampoco soy aquí pero lo que me han contado son cosas jodidamente heavys ¿vale? tienes una cara aquí y luego tienes otra vaya tela nada no me enrollo más no hay que dar más vueltas cada uno que saque conclusiones ¿vale? así que nada chicos pues aquí tenéis otro vídeo más de odio y reflexiones de cosas de mis tonterías como siempre que yo os lo digo tonterías ¿vale? así que nada un abrazo ser buenos y nada nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego y todo